Luis y por aguantarte toda mi venenero aquí en Sin Censura. Buenos días, mi gente, muchachos y buenísimos, además a todos los radioescuchos de Sin Censura. Soy Luis Pelayo y este es Al Filo de las 9. Jamás en la historia de los Estados Unidos había se visto un presidente activamente usando a la Casa Blanca con el propósito específico de enriquecerse. Es más, me atrevo a decir que el Trompas y sus Trompitas, debido a la cláusula de emolumentos, una ley poco conocida pero que se encuentra en el artículo primero de la Constitución en la sección 9, la cual citó, ningún funcionario público incluyendo la oficina del presidente podrá ser utilizada como medio para obtener ganancias en emolumentos, negocios o cualquier otra transacción que tenga con el fin de obtener una ganancia doméstica, sea esta doméstica o de gobiernos extranjeros, violación la cual será considerada como ilícita a su pena de ser juzgado y castigado de acuerdo a lo que marca la ley. Esta cláusula y la Constitución completa, los Trompas se las han pasado por el arco del triunfo, se han brincado las trancas, han violado las leyes internacionales de transferencias de dinero, han aceptado alana de gobiernos extranjeros, han hecho de la presidencia una mierda y se han acabado en los dolores tan nobles que han guiado a los grandes líderes de esta nación a hacer lo que es. Nada podría estar más alejado de la realidad que con esta presidencia Vicente en donde el presidente más nepotista del que se tenga memoria, que necesita un mameluco y un chupón para dormirse mientras le ponen a los pitujos para que lo arrullen, en mis 42 años de seguir la política internacional de cerca y siendo un estudioso del maciozario y un extraño enemigo de cerca, me encuentro sin palabras para describir el Bodeville ante el cual nos encontramos. A diario hay un escándalo, una intriga, un pendejazo, un tuit, un algo en el pinche arroz que ya el caos ha permeado las diferentes esferas del gobierno donde la imprudencia ha llegado a límites insospechados, donde tan solo en el Departamento de Estado, el equivalente a Relaciones Exteriores, existen más de 400 plazas de jefes de comando sin nombrar. Rex Tillerson, el flamante secretario, ya enfrenta serios problemas de moral entre sus filas y hasta una insurrección por parte de los empleados del Servicio Exterior de Carrera, quienes en protesta han renunciado en masa. El Tillerson, el rey, el Dino Tillerson se ha quedado solo y poco a poco el Trumpas también. El Trumpas tiene a su hijita Ivanka La Buenona y a su yerno Yared del Milusos Koshner, a quien el Trumpas le ha dado una cartera de cuestiones que atender, que es de facto un supersecretario con todas las atribuciones y poderes por parte de su suegro, cada vez más alejado del arte de gobernar, delegando responsabilidades que solo a él le competen, mas no le interesa. El Trumpas, de hecho, sigue en campaña, nada más escucha las pendejadas que dijo ayer al visitar Houston, vendiendo, sigue vendiendo su aceite de culebra o snake oil, como lo dicen los gabachos, haciendo sus shows, porque él es un showman, él es un conman. A él le gustan las masas delirantes postradas ante él, viendo su avionzote ahora más grande, pero la cosa de gobernar no se le da, y punto. Antier, durante una entrevista para Face the Nation con Chuck Todd en NBC, la pregunta expresa de este a Rex Eldino Tillerson sobre las declaraciones del Trumpas de que los mexicanos somos narcos, asesinos y flojos, Rex Eldino lo aventó al despeñadero diciendo clarito, En cuanto a esa cuestión, el presidente stands on his own, as his own man, and does not reflect what we are about. Buen día. Toma la pelón, y no te has estimado radionauta que el Dino Rex es un gallo jugado, expresidente de la Petroleria Internacional ExxonMobil, un hombre con contactos en todo el mundo, y amigo personal del Putin de Putin, con quien tiene una relación que data de mucho más atrás, antes de que el Trumpa se convirtiera en la funda de su pistola, porque nunca nadie jamás había felicitado a nuestro peor enemigo geopolítico por expulsar a nuestros propios diplomáticos, mientras que a la vez se daba la vuelta y readmitía a los 68 espías que el presidente Obama había expulsado por ayudarle a ganar la pinche elección. El presidente Obama sabe más, mucho más que desde lo que dejó entrever, y sería muy interesante que los comités judiciales de la Cámara del Senado lo llamasen a justificar, de tal manera que al Trumpas le pegue un chorrillo color toang, pues el testimonio del expresidente sería clave para clavar a este pinche farsante quien nadie más nos odia. Nada me daría más gusto que verlo largarse a la chingada que siga viéndole las nalgas a las concursantes de mis universos, porque él es el dueño tal y como lo confesó él mismo. El principio de la teoría del caos dice que aún en el caos reina un orden absoluto. Pues para hacer mierda a una nación necesitas tener oficio. Este primate quien gobierna por decreto, y cuya única pírrica victoria ha sido el que se ratificara al conservador, Neil Gorsig, como miembro de la Suprema Corte de Justicia, acabó perdiendo hasta las nalgas tratando de defesarse del Obamacare, y hasta ahorita no ha conseguido una sola victoria legislativa. Nada, CEOs, niet. Un cabrón que gobierna por decreto no es un líder de la nación, que es la antocha de la democracia del mundo, Vicente. Según sus dichos, si no es un showman reducido a dar plumazos a diestra y siniestra, ordenando 10 mil migras más, demandando que le den billete para construir el pinche muro, dejándole al peste, el modosito, las cosas que él no quiere enfadarse en resolver, y se la pasa soñando en la reelección, como si fuera un de pinche derecho. No lo tiene mal y chiquita este güey, porque si sale el turno ya chingó, aunque lo dudo mucho, porque el Drupin Miller ya dio otros dos citatorios judiciales más ayer, Vicente. Uno a Paul Manafort, el ex jefe de su campaña, y el otro a Milusos, al Jared Kushner, para que se presenten a declarar sobre la reunión que tuvieron con los rusos en el hotel Mayflower, a donde habrían acudido el Trumpitas, un espía ruso, una exfiscal rusa de la línea de Putin, y hasta el Rince Priebus, el entonces presidente del Partido Republicano, lo cual demostraría que el partidote estaría hasta las manitas en el ajo de recibir ayuda de los rusos que la hackearon los servidores, de la Clinton, del León Panetran, que parece que siempre le duele la panza, y el de la interferencia causada en la maquinaria de votación en ciertos estados, incluyendo Illinois, en donde el virus se desaparecía tan pronto como sacaban la cuenta de los votos, pero mientras que estaban las máquinas de enlucinamiento, por cada voto le iban contando de octavos, de cuartos, fuera para quien fuera, pero de todos modos esos octavos y cuartos iban completando votos que iban contando para el Trumpas. Eso sin contar que el Trumpitas ha sido citado a declarar a puerta cerrada mañana jueves ante el Comité Judicial del Senado sobre los arreglitos que hizo con los rusos en el Mayflower, y a que explique los correos electrónicos que mandó. Esta pinche Casa Blanca es una cámara húngara con tintes de fascismo, en donde apapachan los racistas y nos castigan a los que nos oponemos a regresar a un pasado minoso, en donde los luchamientos de los negros y minorías era una costumbre, y hasta vendían boletos para el espectáculo, Vicente. No, no nos arrastrarás hacia allá, perro anaranjado. Encontrarás resistencia en cada esquina del mundo. No queremos a otro Mussolini, no queremos a otro Hitler, no queremos a Adolfo de Bélgica. Tenemos una bola de cabrones traidores a la patria en la Casa Blanca, estimados radionautas. Ayer se dio a conocer que por órdenes de trompas, el Kushner en mil usos habría tratado de establecer un canal de comunicación directa con el Kremlin, bricándose a todas las agencias de inteligencia nacionales y utilizando el canal de la Caja de Vicente, por el amor de Dios. Estos, si no cocinan este baboso con esta, yo no sé con qué chingados lo van a cocinar. Hijos de la chingada, traidores. A esos niñitos jugando al gobierno en la Casa Blanca les deberían de quitar todo el acceso a material de seguridad, llamar al FBI que hagan acarreadero de cabrones al bote, hasta que se elimine este pinche estirpe de detritus. Porque estimados radionautas, el país está en peligro, nuestra nueva patria está en peligro, y todo por el billete que lo corrompe todo. Daremos la pelea por todos los medios hasta que te tumben, cabrón, o hasta que nos tumben lo que llegue primero, pero vencerlos jamás. Y mientras oramos por las víctimas de la tragedia en Houston, no dejemos de recordar a los cientos de miles de indocumentados que no tienen derecho a nada y quienes lo han perdido todo. Hay que hacer algo para ayudar porque la comunidad se ha quedado muda y en silencio. Soy Luis Pelayo y esta es mi opinión aquí en el Ciro de las 9 y el que quiera objetar, que objete. Mañana ensayo sobre la nostalgia, ¿por qué no nos ponemos hasta la madre y por qué la glorificación del narco? Un ensayo explosivo y contundente. Muchas gracias, mi gente, y hasta mañana, si Dios quiere. Oye, Luisín, le diste la herida. Yo decía que si exageraba o si estaba pidiendo mucho de un presidente que va a Corpus Christi a Texas a disque revisar las labores, a visitar a los damnificados por el paso de Harvey, pero que ni ahí y en momentos de desgracia dice, soy el presidente de todos, incluso de esos que no tienen papeles. No calmó las aguas, no calmó los miedos, y hay cientos de miles, si no es que millones de indocumentados, millones de familias mixtas en Texas. O sea, ¿qué onda? Bueno, pues Texas es mexicano, Vicente. O sea, era de nosotros y así había habitado por siempre por nosotros. Pero, Vicente, fíjense en dos detalles curiosos. Ayer también se criticó muchísimo que la primera dama que... No, que Ivanka iba en tacones. No, era Melania Trump, la primera dama. La primera dama. Iba en tacones a una zona de desastre. Y si tú te fijaste, el Trumpas en el podio, él está solo, la vieja no se bajó, pues se le fueran a ensuciar los pinches tacones. Es que esta pinche bolita es para robar, Vicente. No se te olvide que Melania Trump, la primera dama, demandó a un periódico, no recuerdo cuál fue, pero a uno de los grandes periódicos de Estados Unidos, por un artículo que sacaron de que la doña se estaba aprovechando de que era la primera dama y que ese artículo le había dañado su reputación de tal manera de que dada la importancia y lo corto de la gestión, sus oportunidades de magnificar sus ganancias habían sido deprimidas, habían sido recortadas. Y ganó la demanda. Fíjate, Luis, que a través de Facebook Live, Josefina Hernández me dice, fue a decir nada. Hoy Estados Unidos está más unido por el mensaje de Donald Trump ante los damnificados en Texas. No, para nada, Vicente. De hecho, él fue a hacer campaña, parecía que estaba en campaña. Es un idiota que, de plano, Dios mío, Vicente, yo no sé cómo fue a pasar esta tragedia. Mira, si hubiera ganado Bernie Sanders, que bueno, ahorita estuviéramos todos allá, Vicente, en Houston ayudando, sacando agua, aunque sea baldazos, cabrón, todos estaríamos contentos. Pero no, es que tuvo que haber la pinche mano rusa, la mano rusa, Vicente, que este cabrón no quiere castigar, que este cabrón está coludido con ellos, Vicente. Yo no hallo cómo hacerle para que la gente entienda que tenemos a un pinche mall ruso dentro de la Casa Blanca, Vicente. Mientras, como lo dije en la columna, mientras que Obama expulsó a 58 cabrones y les quitó el compuesto que sabía que eran espías, este cabrón felicita a Putin por expulsar a más de 600 diplomáticos estadounidenses. Oye, Luis, si criticamos a Donald Trump por no ir a calmar las aguas a Texas y decir que incluso los indocumentados están protegidos o que van a recibir apoyos y son damnificados, ¿y el presidente de México, cuál ha sido el apoyo que ha ofrecido a los miles, cientos de miles, insisto, si no es que millones de mexicanos en las zonas afectadas como Houston y Corpus Christi? No, Vicente, eso, que tus ojos jamás lo verán, porque ellos están muy desrejuciados de la realidad. El presidente es, ¿dónde están los mil millones? Primero, yo lo que quiero saber es que están los pinches mil millones que yo iba a mandar para ayudar. ¿Y a quién se los dieron? ¿Y a quién le tocó? Y aparte de los mil millones de la Josefina, ¿verdad? Que ya son dos mil millones. Entonces, el presidente, no le importa, fíjate, tiene más voz el peje que viene aquí a su rancho, a Los Ángeles, a presentar un libro que se llama Oye, Trump! O sea, esos sí son huérfanos, cabrón, los de Martín son lentejas, ¿verdad? Él sí viene aquí a su rancho a decirle al cabrón, mira, güey, escucha, aquí está. ¿Tú crees que eso pasa desapercibido? ¡No! Y mientras el pinche presidente ni siquiera se digna, se digna, en enviar un mensaje de solidaridad a todos los paisanos que le están mandando feria a México para que México no se levante en armas por la pinche hambre de vivir con 25 pesos al día, Vicente. Si no fuera por la remesa, yo hubiera habido en México una revolución. ¿Desde cuándo? Ya las cosas se hubieran tornado a un puto o todos estaríamos en el pinche, dices, de los narcos y entonces sí seríamos un pinche narcopaís completito, cabrón. Ahí, porque, de plano, si no hay nada que hacer, si no hay créditos para el campo, si no hay apoyo para los empresarios, si no hay ayuda para el campesino, si no, ¿qué chingados vas a hacer? Pero sí son chingaderas, ¿no? Que en medio de la tragedia ni un mensaje que circule en redes sociales, Enrique Peña Nieto, para los mexicanos damnificados. Ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vamos. De nadie, no les importamos, Vicente, nos siguen viendo como Dios o los conejos, y eso es precisamente lo que yo denuncié en ese simposio internacional de migraciones. Yo denuncié que el gobierno mexicano es indolente entre nosotros. Le valemos madre, lo único que quieren es que nos vengamos lo más pronto que podamos para acá para empezarles a mandar lana para ellos poder tener más billete que chingarse porque sea lana que tendrían que invertir en las carreteras, en los caminos, que acá, de pendejos, andamos poniéndolos en el tres por uno porque es una pinche responsabilidad del gobierno federal de construir los caminos y los puentes y las calles y la chingada, ¿verdad? Acá le andamos nosotros metiendo el pinche billete en vez de meterse a lo que realmente necesita, en vez de enseñarle a la gente allá a que no se gaste todas las pinches remesas en vino y en pendejadas, en teléfonos celulares y la chingada, ah, y también en comer, por supuesto, pero más de un 30% de las remesas que se envían para México se gastan en cosas onerosas, Vicente. Yo preguntaba al inicio de este espacio y con eso vamos a cerrar para ponerle la cereza, Luis, porque sé que tienes que correr. Yo preguntaba si era una exigencia mía, si era mucho pedirle a Donald Trump que se pronunciara en Texas, ayer que pisó Texas y que fue a visitar a los damnificados, que se pronunciara también en apoyo o en protección para los indocumentados, a los inmigrantes, punto, en Texas. Y ahora yo pregunto si no es mucho pedir, puta madre, un mensaje de solidaridad del presidente de México para los cientos de miles de mexicanos que viven, trabajan y que se la parten en Texas. No es mucho pedir, pero no le pidas peras al horno. Ese pendejo no tiene ni siquiera una idea de dónde está parado. Es más, por cierto, la del mes de febrero del calendario de la gaviota está poca madre y te lo encargo. Luis, pórtate bien, Luis. Ahí nos vemos. Si Dios quiere, nos vemos mañana, pajaritos. Órale, el ingeniero Luis Pelayo, presidente del Concilio Hispano. Y mientras muchos mexicanos